Hola, soy Cristina, tengo 27 años y me encanta Catral. Vine a restaurar por el amor, pero me quedé por su esencia. Me enamoraron sus paisajes, su tranquilidad y su gente. Soy una persona optimista, soñadora y con ganas de aportar mi granito de arena a este pueblo. Formo parte del equipo de IMA porque es una persona muy afina a mi pensamiento, es trabajadora, atenta, comprometida. Juntos haremos de Catral un mejor lugar para vivir. Catral.